Música Tú, como piedra preciosa Como divina joya La Diosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Con bellezas sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer No recorregue de mi mujer Yo te supe querer Con toquitita mi alma Eres la que más queridos Convirti en mujer Para viverte en mi vida Por eso vivo brutal Y tal que te quiero Mi mujer Mucha en mi vida Por eso vivo mi voz Y diciendo Mi nombre Y diciendo Mi amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Un con toquitita mi alma Eres la que más queridos Convirti en mujer Para viverte en mi vida Por eso quiero cantar Y gritar Que te quiero Convirti en mi vida Por eso vivo mi voz Y diciendo Tu nombre Y viviendo Mi amor